Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo otros criados que le dijeran tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y lo demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, como has entrado aquí sin traje de fiesta, aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átelo de pie sin mano y arrónjelo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos amigos, nos encontramos de nuevo por estos medios, compartiendo el mensaje de Dios, la palabra de Dios y de seguro que si eres un fiel seguidor de esta evangelización, las bendiciones de Dios siempre llegarán a tu vida y Él te dará el mensaje y la palabra en el momento más indicado y más necesario en su vida. El evangelio de hoy suena, está un tono así un poco subido. Vemos a un Jesús como fuerte, con carácter, con autoridad y esto en cierta manera también a veces nos puede confundir a nosotros, pero debemos entenderlo. Recuerden que la palabra de Dios la podemos leer todos, más, no todos las pueden entender. Y por eso si no estamos de lleno, si no conocemos bien el evangelio, podemos darle una mala interpretación a la palabra de Dios. Hoy que nos enseña el Señor a través de este evangelio. Todos estamos llamados al banquete de boda, pero hay unas personas que son privilegiadas. El pueblo israelí era el pueblo elegido de Dios. Es decir, que el banquete de boda era primero para el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó? Pues sencillamente ellos se preocuparon, como dice hoy aquí la palabra, en sus negocios, en sus ocupaciones, más bien se molestaron y hasta mataron a aquellos criados que fueron a invitarlos a la boda. Esto sencillamente para nosotros también es algo parecido. Pero usted y yo por el sacramento del bautismo ya estamos llamados a este banquete de boda, a esta gran fiesta. ¿Pero qué pasa? También se ocupa de las cosas del mundo. ¿Cuántas personas hoy en día me he encontrado por ahí en la calle? Le digo, ¡epa, amigo! Tiene tiempo que no va a la iglesia, que no va al templo, que no va a la eucaristía. Y la respuesta es, padre, el trabajo, la ocupación, los negocios, no me queda tiempo, padre. Pero es precisamente lo de la palabra de hoy. Otra dice, otra vez usted descansó. ¿Para qué tanta misa? No es así. Ese es el tipo de persona. En cambio, ¿qué pasa? Que hay personas que en cierta manera no se sienten privilegiadas por Dios y son las primeras que llegan al banquete de bodas. Pero, ¡epa! Aquí tenemos que aprender algo. Tú no vas a ir a una fiesta con cualquier traje. Tiene que ser traje de fiesta. Y el traje de fiesta es el amor, el perdón y la misericordia. Ese es el traje de fiesta que Dios te está pidiendo para entrar al banquete de bodas. Eso te tiene que hacer pensar a ti. Si Dios en este momento te invita a la fiesta, ¿con qué traje tú vas a llegar? ¿Con un traje manchado? ¿Con un traje sucio por el pecado, por el egoísmo, la soberbia, por su mala conducta, por los vicios, por el contrabando, por la inmoralidad? Esto es precisamente lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Aquello de que, ¿y cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El traje de fiesta es un corazón como el de un niño, donde hemos compartido estos días atrás. Ese es el traje de fiesta que Dios te está pidiendo a ti para el día que Él te llame al banquete de bodas. El traje del amor, el traje de la alegría, el traje del perdón, el traje del compartir y el traje de la misericordia. Que en este año el Papa nos está invitando, sean misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. Por eso, amigo, que Dios te conceda la gracia de que su traje sea digno para entrar a la fiesta, a la fiesta de bodas del Cordero de Dios. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.